La Biblia Ilumina Tu Vida La Filiación Divina Hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo Démonos prisa, aceleremos la historia Debemos, hermanos, hermanas, crecer, crecer y crecer Crecer en el aspecto espiritual Crecer en nuestra vida académica, en nuestra formación intelectual Crecer emocionalmente, en nuestra capacidad cálida de relación con los demás Crecer en la relación con la Madre Tierra, hermanos, hermanas La Madre Tierra, nuestra casa común, debemos cuidarla Crecer en lo más importante, hermanos, hermanas, crecer espiritualmente Que se despierte en nosotros ese deseo de Dios Que se despierte en nosotros el ansia de Dios Que el Espíritu Santo descienda, descienda Y despierte en nosotros la vida sobrenatural La vida de Dios La vida de Dios El deseo de que todos los hombres se salven Y lleguen al conocimiento de la verdad Pablo dice en la carta a Timoteo Dios quiere que todos los hombres se salven Y lleguen al conocimiento de la verdad Que el deseo de Dios sea nuestro deseo Que sintamos, hermanos, hermanas, ese fuego interior Ese fuego que jamás se apague Ese fuego que nos impulsa a predicar la palabra de Dios Ese deseo de que cada hombre, de que cada mujer De que cada ser humano conozca y ame a Jesús Y sea católico Pidamos, hermanos, hermanos, ese gran deseo Que sea un fuego, un volcán En erosión permanente, hermanos, hermanas Que no se apague jamás ese volcán en nuestro interior Que cada niño, cada niña, adolescente, preadolescente Joven, adulto, anciano Que cada ser humano conozca a Cristo Ame a Cristo Y sea católico Recordemos, hermanos, hermanos Este gran desafío que tenemos En este siglo XXI En esta época de la globalización Unificar la conciencia creyente En el único Dios vivo y verdadero Que es el Dios de los cristianos Y unificar la conciencia creyente Unificar la conciencia creyente En el nuevo pueblo de Dios Que se constituye y se realiza En la iglesia católica Trabajemos, hermanos, hermanas Para que así sea Hay una profecía de Jesús Cuando Él dijo Cuando yo sea levantado en lo alto Atraeré a todos hacia mí Digamos que es la dimensión misionera de la cruz Levantado en lo alto Atraeré a todos hacia mí Los hindúes hacia Cristo Los budistas hacia Cristo Los musulmanes hacia Cristo Los judíos hacia Cristo Trabajemos, hermanos, hermanas Por unificar la conciencia creyente En el único Dios vivo y verdadero Y trabajemos en unificar la conciencia creyente En el nuevo pueblo de Dios Que repito, se constituye Y se realiza en la iglesia católica Cuán gran misión Tenemos los católicos Y las católicas En este siglo XXI En esta época De la globalización Bien, hermanos, hermanas Estamos comentando el Salmo 63 Que repito una vez más Leemos los domingos Los domingos primero O de cada mes La primera semana De cada mes Primera semana de cada mes Tenemos este hermoso Salmo En la oración de la orden Dios, tú, mi Dios Yo te busco Mi ser tiene sed de ti Por ti languidece mi cuerpo Como erial agotado sin agua Y aquí, hermanos, hermanas Donde interviene La tercera persona De la Santísima Trinidad Que crea Crea en nosotros El hambre El ansia El apetito El apetito El deseo De Dios Y esto es, hermanos, hermanas La vida Sobrenatural Busquemos permanentemente Esta vida Conocemos la vida natural Conocemos la vida natural Conocemos la vida natural Tenemos deseos naturales El sueño El deseo sexual El alimento El agua Deseos naturales Pero y los deseos Sobrenaturales Hermanos, hermanas Que no tienen que ver nada Con los deseos naturales En Dios No hay deseos sexuales Deseo de comer De beber Dios es espíritu Y esa es la vida eterna Hermanos, hermanas La vida nuestra natural No es eterna Y esta vida nuestra natural Va a desaparecer Cuando llegue Jesús Su segunda venida Ya la vida natural Desaparecerá Y entraremos En la eternidad de Dios Donde ya no hay matrimonio Seremos como ángeles Y esa vida comienza aquí Hermanos, hermanas La vida de Dios Busquemos esta vida Experimentar esta vida Hermanos, hermanas Repito Todos nosotros Vivimos una vida natural Pero Wow Existe otra vida Sobrenatural La vida de Dios La vida eterna La sabiduría La sabiduría La sabiduría La ciencia El conocimiento La paz La alegría Y la conciencia La sabiduría De esa vida sobrenatural De cuando el salmista dice Por ti languidece mi cuerpo O sea, mi cuerpo languidece No por agua Mi cuerpo languidece No por un alimento No por el sueño No por un apetito sexual 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 La alegría La alegría La conexión Busquemos esa vida Hermanos Y Dios nos ha comunicado Esa vida Nos la ha comunicado A través de su Hijo Y a través Del Espíritu Santo Dios Nos ha comunicado Su propia naturaleza Divina Nos dirá El primer Papa Pedro La vida de Dios La vida verdadera La vida auténtica La santidad La paz Adoremos aquel hermanos Hermana Que se ha hecho natural Para comunicarnos Su vida sobrenatural El Verbo Eterno del Padre Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre 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 Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Padre Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia. Que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío 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 Jesús, en ti confío